¡Cocorocó! 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 Mira que rara galinha de Lourento. Todas las galinhas de un cocorocó es la cacaraca. ¡Ay, qué bien! ¡Sí, pero tan bonita, simpática! ¡Nunha rara, xo diferente! ¡Mírate un pelo! ¡Nunha rara, xo diferente! ¡O galleo tiveso como a ti, que me encanta! ¡Cocorocó! 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 Son los besillos de la vida, y los huevos de tu galinha son tan ricos. Por supuesto, además este besillo hace esta misma maña. Quiero acargar a tu galinha. Todas las galillas fallan huevos, blancos como arroz, y las tuas panas de cores. ¡Ay, qué bien! Sí, pero es tan bonita y simpática. No es rara, es diferente. Mira, aquí es la única homba de la vida que cocina. Y no es raro, es diferente. O galla hubiese más como aquí. ¡Señor alcalde! ¡Bos días, señor alcalde! ¡Bos días! ¿Qué te trae por aquí? ¡Eca hay unas galinha de la vida trada! Todas vinca que era acá, él le dijo corocó. Pero lo peor es que él pon los decores. Menos blancos o marrón. ¡Certamente que esto es muy preocupante! ¡Agora mismo tomarei medidas! ¡Ele que en esa galinha tan rara! ¡De Lourenzo, señor alcalde! ¡Muy tan gratas! Envía y esto un campo antes a Uri. ¡Ay, vecinos e vecinas! Le hago ya esta carta a Lourenzo de parte del alcalde Manolito Listou. ¡No me parece nada vos! ¡Oh! 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 El alcalde envía ya esta carta. ¡Gracias! Estimado señor Lourenzo, debido a que a súa galinha es muy rara, vexome na obriga de solicitarle que a entrego antes posible en un consello para que a revise un veterinario. A ver si se puede hacer algo para que secha como as demás. Atentamente, o señor alcalde Manolito Listou. ¡Por favor, Lourenzo! ¡No ya entregues que se va a matar! ¡Pues claro que no ya voy a entregar! ¡Le vaya esto, señor alcalde Manolito Listou, por favor! ¡Gracias! ¡Ay, vecinos e vecinas! Le hago ya esta carta al alcalde Manolito Listou de parte de Lourenzo. ¡Caren de quitar la galinha azul! ¡No! ¡No puede ser! 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 Lourenzo, me voy a ir a esta carta. ¡Gracias! Estimado señor alcalde Manolito Listou, vexame la obriga a non cumprir o que me pide, debido a que se deberon de producir dous erros. Un, a miña galinha non é rara, só diferente. Dous, niñera niñou desexamos que seixa como as demás, así ben bonita e simpática. Atentamente, Lourenzo. ¡Señor alcalde, señor alcalde! Os vecinos e vecinos da vida andan moi alforizados con tema de la galinha azul. ¿Qué opinas vos te do respeto? Pago polo ben de todo. No se pode tener a la asistencia dunha galinha azul. Unha galinha azul que pongo a vos decores e que dica cara que en vez de conforocó. Non é a galinha como é de miño. Grazas, señor alcalde, por las dos paradas. Contamos con os vecinos. Oxe, tampouco se eu pasou en Lourenzo. Non, xa pasou unha semana desde que recibeu a carta e non volverse a isla en la telas. Maldota, miñe, pegan a levanta a cabeza. Pinteando e pintando de blanco a galinha azul. Temos que fazer algo para a ciudad. Dique oxe, as cinco da tarde vai a policía buscar a galinha azul. Tenho unha idea. Pintemos todas as nosas galinhas de azul con cinco brumas vermelhas e así non podran distinguila. Vemos nos as cinco diante da casa de Lourenzo. Boa idea. Boa idea. Boa idea. Boa idea. Boa idea. Boa idea. Eh, de que corera? Ai, Leoncio, que ti és medio parvo. Azul con cinco brumas vermelhas. Ai, Leoncio, Leoncio, como a ti é. Claro que non a bulear. Encantame a cor vermelha. Van quedar preciosos todas as galinhas. Bueno, o marxo a comprar a pintura que non vou chogar a tempo. Venho a buscar esa galinha tan rara. Esto é imposible. Todas as galinhas son iguais. Pues claro. Que pensaba? Que había unha diferente. Eh, esperada por mi. Xo chego con a miña galinha. Que era tú, Leoncio. Esta sí carrada. Como a peña. Deixá a miña galinha. Que para gustos fixaron socorros. Señora alcalde. Señora alcalde. Que opinaba acontecido? Cando chova, todo se vai a arranxar. As galinhas han perdido o tinte. Entón, ja, ja, ja. Xa veremos. Xa, pero podón agora hai moita calor. E aí nos queda todo verán por diante. E xa aí estou aprendendo a decir caracacá. E cando non se fa a escala da verdadeira galinha azul, sabéis que hai que dicir. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Que saludemos los artistas.